Buenos días a todos, de camino a Carcassonne, otra vez, estoy acampada a 4 o 5 km, es una putada, pero es que ahí estoy super tranquilo, y hay duchas, y hay un lago, y me pude bañar tranquilamente, bañar he pasado, voy a estar unos días, así que, si tengo que caminar 5 km para ir, que es una media o 3 cuartos de hora, una hora, pero para volver, pero mira, ayer por la noche, me perdí, o sea, eran a las 10 cuando salí de Carcassonne, y llegué a las 12, tengo un pedazo de loco, no me voy a duchar esta mañana, porque me esperan, y quiero llegar temprano, madre mía, me voy a perder, pero sí que no se nota tanto, y me perdí, era de noche, y no sabía cómo salir de Carcassonne, y con qué camino había tomado yo, porque había venido por una ruta, por el GR36, que va directo a Carcassonne, y no sabía que no lo encontraba, busqué por un sitio, no era, busqué por otro, tampoco era, y al final, dije, bueno, me voy por carretera, miré el mapa, y digo, voy por carretera, y llegaré algún día, a las 12 o así, llego al, al lago, y después, me da, por no encontrar, la tienda, era de noche, estaba en medio del bosque, no la encontraba, y buscando por un lado, y no es, y buscando por el mismo lado, pero por el otro lado andan, tampoco, y al final, Taz, la buscó, y la encontró él, qué tío, fuerte de él, si no, estaría en medio de la más, buscando, madre mía, qué noche, en fin, seguimos en esta Carcassonne, fijaros, es genial, como podéis comprobar, se ha convertido en un punto turístico increíble, y eso que este time lapse, sólo es de 5 minutos, es como, hola, estamos aquí, con mi familia, ha venido, mi abuela, ya, ya, saluda, yo, gracias por todo, gracias por todo, mi madre, hola, hola, y mi padre, aquí está Taz, y mira lo que me han traído, mira, un iPad Air 2, muy bien, luego haré un unboxing, el ipad es para poder editar y demás mientras clavo con el iphone mira de lujo para editar mejor los vídeos es un detallazo que ha tenido mi madre y se lo agradezco un montón la caja es preciosa desde fuera todo blanco todo es minimalista vamos a ver qué hay dentro tron tron el ipad que guapo fue un plateado que guapo Tendremos a ver qué tal. Le pondré una funda que me han regalado también. Fija el caballo. Una caballo indumentaria. El casé. Esta vez de color blanco. Qué castigo. Ya se hace de noche. Y bueno, quiero agradecer al señor José y a Cristina, madre de Bernice Motors, que le han dado un día de fiesta a mi padre para poder venir aquí hoy. Me ha hecho mucha ilusión verlo otra vez. Hacía tiempo que no lo veía. A mi tita Loli por venir a acompañarme. A acompañarlos. Y venir a verme. Me ha hecho mucha ilusión verla. A mi abuela, como no. Mi yaya. Qué gracia me ha hecho. Se le hace mucho que nada de ella estaba de menos. Siempre es un placer verla. Es... Es que... Todo el apoyo que me da, el dinero y todo. Es que brucita. Lo poco que puede, es la mejor persona que puedes echarte a la cara. Lo da todo por todo. Sus hijos, sus nietos. Nos mima mucho. Y como no. A mi madre. Qué decir de mi madre. Que me ha traído un iPad. Aparte de toda la comida. Un iPad. Un iPad Air 2. Mejor que había. Me ha traído para que yo pueda editar. Mejor. Para que pueda... Para que podamos... No sé. Estén más a gusto. Más tranquilo. Tenga más memoria. Para que trabaje más bien. Todo. Es que me ha venido perfecto. Para todo. Lo agradezco muchísimo. Muchísimo, de verdad. Y como no. También acá sé. Que me ha traído mi madre embutido. Me ha venido perfecto. Porque me estaba quedando ya... Estamos empezando ya con las reservas. Igual va a tener las... Estancias a tope. Para quedarme aquí tres o cuatro días. Hacer lo que tenga que hacer. De todo. Ponerme al día. Y darle duro. Preparar el viaje. Siguiente viaje. Siguiente etapa. Tiene un punto clave. Que es Cacazón. Poder grabar. Poder hacer las cosas que quería hacer. Y ya. Prepararme. Qué guay. Ha sido un placer. Que me venía a ver. Transmitirme todo su apoyo. Y transmitirme el vuestro. Vuestro apoyo. ¿Vale? Porque sé que todos me apoyáis. Desde donde estéis. Y es un placer. Y bueno. Que se acaba aquí el día 37. ¿Vale? Nos vemos mañana en un nuevo día. De verdad. Me voy a asistir agradecimiento a todos. Y cada uno de vosotros. Nos vemos mañana en un nuevo día. Aunque no se vea muy bien. Pues ya es de noche. Hasta entonces. Nos vemos en el camino.